¡Suscríbete al canal! Así que quizás cambie algo en cuanto a la negociación independiente de Boca, pero vamos a estar charlando acerca de la historia de Silvio Romero, repasando sus comienzos, las dificultades que ha tenido a lo largo de su carrera futbolística, todos sus pasos y obviamente hasta llegar hoy en día a ser el goleador del campeonato y ser pretendido por Boca, al menos hasta ahora, salvo que cuando suba el video finalmente ya sea confirmado como refuerzos en AICE. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si quieren que hablamos más historias de futbolistas argentinos o de protagonistas del fútbol argentino en general, lleguemos a 2500 me gusta, que se suscriban al canal y que activen la campanita y que también me sigan en mi canal secundario que están todos los links en la descripción y arrancamos con la historia de Silvio Romero. Silvio Ezequiel Romero, nacido el 22 de julio del año 1988 en la provincia de Córdoba. Cuenta él que los primeros acercamientos que tuvo en el fútbol fueron a los 6-7 años cuando fue a hacer una prueba, en este caso pensando que iba a hacer una prueba en uno de los clubes más importantes que tiene la provincia de Córdoba, como es Belgrano. Sin embargo, cuando llegó al lugar que había sido llevado por su padre, se dio cuenta de que la camiseta que le estaban dando no era celeste, como es en los típicos colores del Pirata Cordobés, sino que era roja y blanca, que obviamente identifica a otro de los grandes equipos cordobeses como es la Gloria Instituto. Él se quedó, hizo la prueba, tenía apenas 6-7 años, era para comenzar su carrera en las inferiores del club, cuenta que el partido comenzó perdiendo 0-2, en este caso el equipo que estaba él jugando, y que después, cuando él entró en el segundo tiempo, ganarían 3-2 con dos goles de él. Él contó esta situación, su padre contó que ellos pensaban que era la prueba para Belgrano, y en Instituto le dijeron que si querían ir a Belgrano que vayan, pero que tenían las puertas más que abiertas para quedarse en Instituto, y Silvio Romero decidió quedarse en la Gloria y comenzar allí su carrera futbolística. Luego de realizar todas sus inferiores en Instituto, justamente en el equipo cordobés, debutó en el año 2005 con apenas 17 años. Obviamente Silvio Romero, delantero número 9, que se fue adaptando cada vez más al fútbol argentino, cambiando inclusive un poco su físico, sobre todo un 9 muy potente y con mucho gol. Debutó cuando todavía Instituto jugaba en primera, ya hace muchos años de esto en el año 2005, en esa primera temporada en primera solamente jugaría 7 partidos, no lograría marcar ningún gol, y además sufriría el descenso del equipo cordobés. La segunda temporada, ya en segunda división, la temporada 2006-2007, también solamente jugó 7 partidos, y Silvio, después de 2 años de haber debutado, todavía no lograba marcar su primer gol con la primera división de Instituto. Cosa que cambiaría radicalmente a partir de su segunda temporada, ya cuando estaban en segunda, que fue la temporada 2007-2008, donde Silvio fue parte de 14 partidos con Instituto, y marcaría 10 tantos, siendo obviamente una de las piezas claves de este equipo. En su próxima temporada, en la 2008-2009, jugaría 29 encuentros y repetiría la misma cifra goleadoras, con 10 goles nuevamente. Y finalmente su última temporada hasta ahora en Instituto, que fue la 2009-2010, fue la mejor en cuanto a cantidad de partidos y también la mejor en cuanto a cantidad de goles, ya que jugó 38 partidos y en esos 38 partidos marcaría 12 goles, y luego vendría su primer paso a un equipo importante, o bueno, al menos un equipo de primera, como es el caso de Lanús. En Lanús, realmente apenas cuando llegó en la temporada 2010, tuvo una historia de romance casi inmediata, se convirtió en el 9 del equipo, además venía obviamente Lanús de sufrir la pérdida de uno de sus grandes goleadores como José el Pepezán, necesitaba una figura a la cual lo pudo reemplazar, y apareció Silvio Romero con sus goles. Su primera temporada 2010-2011 fue muy buena, 33 partidos, marcando 12 goles en su primera temporada en Lanús. Ya la segunda bajó un poco en cuanto a la cuota goleadora, no fue de las mejores de Silvio Romero, hay que ser honesto, jugó 45 partidos y solamente marcaría 4 goles, pero ya la próxima, la 2012-2013, su tercera temporada en esta primera etapa en Lanús, fue nuevamente muy buena, la mejor de Romero en cuanto a números goleadores, ya que marcó 14 goles en 33 partidos y además sería campeón de la Copa Sudamericana de ese año 2013. Con los buenos rendimientos de Silvio Romero en Lanús y la gran cantidad de goles que había marcado, además veniendo de ser del campeón de la Copa Sudamericana, llamaron la atención de un equipo francés, el Stade de Rennes, que acordó con Lanús un préstamo que iba a ser durante un año, en realidad fueron más o menos 9 meses que duró el préstamo a cambio de 500.000 dólares, en los cuales Silvio se fue al fútbol francés, su primera y hasta ahora única experiencia en el fútbol del viejo continente, llegó en agosto del 2013, lamentablemente quizás para él sufrió uno de los primeros y más duros reveses de su carrera, ya que no tuvo tanto lugar en el fútbol europeo, jugó en 16 ocasiones, la gran mayoría de estos partidos como suplente, y marcaría solamente 3 goles, por lo cual una vez terminada la sesión, que esto fue en junio del año 2014, no compraron su pase y debía volver a Lanús. Sin embargo, acá posiblemente otro de los golpes más duros que ha sufrido en su carrera Silvio Romero, fue cuando debía volver a Lanús y apareció la posibilidad de que desde el fútbol mexicano, desde los monarcas de Moreria, lo compren y se incorpore a esta nueva experiencia que podía llegar a tener en el fútbol azteca. Sin embargo, cuando ya estaba todo arreglado, los números, el contrato de Romero ya había posado con la camiseta, prácticamente lo habían presentado como nuevo refuerzo, cuando le hicieron la revisión médica, obviamente que se hace previa a todos los futbolistas antes de firmar con un club, le detectaron un virus que había contraído en Francia, el cual nunca terminó de trascender exactamente qué virus era, y por esa cuestión terminaron desestimando la contratación de Romero, él inclusive contó que luego de eso pensó, por el temor y por las cuestiones que podía llegar a traer esa enfermedad, en dejar el fútbol y que fue uno de los momentos más duros de su carrera. Aunque finalmente cuando volvió a la Argentina, le realizaron nuevamente estudios y se encontró que no había rastros de ese virus que supuestamente habían encontrado. Luego de la decepción de no haber podido triunfar en el fútbol europeo, porque no le fue bien en Francia, luego de la gran decepción quizás de su carrera que fue el pase de truncado al fútbol de México o a Morelias, Silvio tenía que volver al club que era dueño de su pase, donde había dejado obviamente además una muy buena imagen que era Lanús. Jugó solamente 6 meses, que fue en junio del año 2014, ese segundo semestre de ese año, y realmente volvió renovado. El gran goleador que se había ido en su momento a Lanús volvió inclusive mejor, jugó 22 partidos, marcó 11 goles y terminó ganándose el premio por primera vez, al menos hasta ahora, de goleador del fútbol argentino. Esto obviamente no pasó desapercibido, ya una vez lo habían querido de México y después de esa gran temporada en Argentina, Jaguárez de Chiapa puso sus ojos en él y pagó 3 millones de dólares por la mitad de su pase. La primera temporada en el fútbol mexicano no fue buena, nuevamente la verdad que no pudo demostrar su nivel en esos primeros meses en el año 2015, solamente 16 partidos y 3 goles, pero la segunda posiblemente fue una de las mejores que tuvo desde el ámbito profesional, ya que en 36 partidos marcaría 18 goles y lograría brindar 11 asistencias. Sin embargo, más allá de, como les digo, ser una de las mejores temporadas de lo profesional, desde lo personal fue bastante dura, debido a que, por ejemplo, el club en el cual estaban las Chiapas no tenía dinero para pagarle al plantel, lo cual obviamente afecta a todos los futbolistas, y además principalmente por el nacimiento de su segundo hijo, Mateo, el cual, debido a un parto prematuro, nació con algunas complicaciones de salud, como parálisis cerebral, y además con el inconveniente, por ejemplo, de no poder caminar. Más allá de todos los problemas personales que obviamente acarreaban a Silvio por las cuestiones de su hijo y por demás, él siguió avanzando en su carrera deportiva y llegaría a uno de los pasos más grandes de la misma, como fue firmar con el equipo más grande de México, como es América. En junio del año 2016, América pagó por el goleador de Chiapas 8 millones de dólares. Este equipo realmente le rindió a Romero en sus principios, en la primera temporada de la 2006-2017 marcó 19 goles en 47 partidos, convirtiéndose en una de las sensaciones del fútbol mexicano, aunque sin embargo en la segunda temporada que no la jugó completa, que fue la 2007-2018, jugaría 25 partidos y solamente marcaría 6 goles, y en el último tiempo ya inclusive empezaba a perder su lugar en el once titular. Debido a esto apareció la posibilidad independiente de volver al fútbol argentino, Gallardo lo había querido, siempre mostró su interés en el goleador, pero finalmente arregló todo con Independiente a principios de 2018, que venía obviamente en un buen momento de la mano de Holland, y pagaron por el futbolista 4.200.000 dólares por el 70% del pase, siendo una de las compras más importantes de la historia del club. En su primera temporada, o la primera media temporada que jugó, no fue buena, 15 partidos, solamente un gol. A partir de la segunda levantó, fue campeón de la Copa Zurugabank, jugó 31 partidos y marcó 12 goles, y principalmente esta última, la temporada 2019-2020, más allá que ha sido quizás bastante mala para Independiente de lo deportivo, fue muy buena en lo particular para Romero, ya que jugó 28 partidos, marcó 15 goles, salió como goleador de la Copa Sudamericana con 5 tantos, salió en el once ideal de la Copa Sudamericana, y además logró ser nuevamente por segunda vez, tras haberlo logrado en su momento en Lanús, goleador del fútbol argentino con 12 tantos. El tema principal que suscita el video es todo lo que ha ocurrido en este mercado de pases. Muchos futbolistas de Independiente están buscando una salida, llámese Cecilio Domínguez, llámese Sánchez Miño, Campaña, Gastón Silva, y obviamente Romero inclusive, debido a que Independiente está prácticamente fundido y no tiene un peso para poderle pagar los contratos. Teniendo en cuenta esto, apareció la posibilidad de Boca, se está hablando mucho de una especie de canje, en el cual podrían ingresar por el lado Independiente Romero, Cecilio Domínguez y Sánchez Miño, por el lado de Boca podrían ingresar Marconi, un poco de dinero, el préstamo del Walter Bowe, cosas que habrá que ver si se resuelven antes inclusive que suba el video, pero yo creo por la información que se está manejando, que no sé si todos los jugadores Independientes, pero que puntualmente Silvio Romero va a estar jugando en Boca, donde no la va a tener fácil, porque Boca posiblemente sea el equipo donde tiene mayor cantidad de nubes en el fútbol argentino y con mejor nivel. Llámese Soldano, llámese Tebe si lo queremos agregar, Wanchope, Zárate, Hurtado, Retegui, Bowe, así que realmente la va a tener complicada para jugar, pero creo que es un desafío que él quiera afrontar. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado mucho la idea del video, esto de contar historias de futbolistas que hoy en día son quizás los grandes protagonistas del mercado de pases, en este caso puntualmente puede llegar a confirmarse si es que no se confirmó ya como el primer refuerzo Zenaise, es un delantero que ha tenido una carrera muy buena, muy interesante, que como les digo no la va a tener fácil si termina siendo el 9 de Boca, porque va a haber muchísimos jugadores que le van a estar peleando el puesto, pero creo que es un jugador que puede llegar a servirle al equipo. Así que espero que les haya gustado la idea, que si quieren más historia de futbolistas lleguemos a 2.500 me gusta, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y yo por hoy me despido y los veo mañana en otro video.